Esta es WALO 1240M Humacao, Puerto Rico. En el 2021, estableciendo la pauta noticiosa en el este. Agradeciendo su atención, Walo Radio Oriental finaliza sus labores por el día de hoy. Mañana, comenzando a las 5 de la madrugada, Walo da inicio a su especial programación con noticias, deportes y la mezcla musical perfecta. Walo y todo su personal les queremos desear sueños placenteros.